Yo creo que ahorita Lauren la va a empezar a hacer así con el culito. No, no sé. Ustedes saben que yo no soy de esas cosas. O sea, que van a dormir rostro a rostro. No, bebé. O sea, que usted va a voltear y le va a colocar el ass. O sea, es horror, o ass o face. Yo estoy... Miren, yo tengo una teoría. No, ass o face. Él no va a dormir ahí al lado. Ay, aquí sí. Él no va a dormir al lado. Aquí sí. Yo me voy a acostar. O sea, como que nosotros íbamos a hacer pijamada. Ahorita habíamos hablado de que íbamos a hacer pijamada. ¿Los dos juntos? Sí, íbamos a hacer pijamada. Como que ya estaba el Miguel y el Orneri. Como que ahí íbamos a hacer pijamada y nos ponemos una pijamada en la cara. Escúchenme. Nosotros íbamos a hacer pijamada. Pero yo me cansé. Esta gente iba para la terraza. Yo tengo sueño. El foco se apagó. Seguimos esa vaina mañana. Yo tengo sueño. Que... Karen, Karen, ¿verdad? Todo el mundo es que... Yo tengo sueño. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo me voy a acostar. Y el ver si se acuesta. Pero ¿dónde le vas a ir a decir cómo es que ve? Ya me voy a ir a acostar. ¿No? No, bueno. O sea, como que yo voy a... O sea, no sé. ¿Qué a dormir? Vámonos ya. Pues no sé. Es algo que yo haría. Y como que... Miguel Albao. Como que él está ya con los amigos. Llegó el día de mi llama y dice que... Ahorita que tú vas a salir del comisionario, yo le dije a Melfi. Ay, vos, no he estado. Tú no he estado. Yo le dije. Ahorita le dije a Melfi. Melfi, acomodame el zapato. Y Miguel me vi que... No le gustó. No le gustó, no le gustó. No le gustó. Y se... Y yo... Yo quedé... Y yo quedé como que... Ordena y pieza. Ella pelea. Obvio que martí tu dormitorio. Porque pronto él verá lo mismo que este ve. No creo. Dime, yo voy analizando esto. O sea, yo tampoco creo, pero es que yo... Ahora yo no puedo creer o no creer nada porque... Llevo aquí encerrada 121 días. O sea, en este momento yo no... Yo no creo nada. Pues ya ves lo que queda. Exacto, yo ya veo lo que queda. O sea, yo ya estoy viendo borrosa. En este momento yo no veo bien. Entonces... Venga, vamos pa'l cuarto. Pa' chismos, ya. Vamos. Y me lavo la boca por si... Mentira. Sí, ves. Venga y no responde la pregunta. Face o a... ¿Qué vas a dar hoy? Face. Pero entonces no le vas a ir a avisar que te vas a dormir o sí le vas a dar. ¿Para qué? O puede llegar así como... Hola chicos, ¿de qué hablan? No, la música ya va y va a dormir. No, pero te vas comiendo como... Falta práctica. Por ahí va. Impresionante. Y después el día... Para que le respira aquí. ¿Ustedes saben hace cuánto tiempo yo no duermo al lado de una persona? ¿Hace cuánto tiempo duermo al lado de una persona? Yo también hace 121 días que estaba conmigo. ¿Tienes novio? Yo no. Y entonces después usted se le voltea y le para así en lana. Ay, Juan David. Sí, apoyo a Juanda. ¿Cierto? Obvio. Se da Face y después... Sí, Juanda es... Voy a hacer un comentario omitiendo que aquí está Juan David, que es un hombre heteroso. Sí. Me chichas son lindas. O sea, mi chichas son muy lindas. Ahora claro, yo tengo como que son hermosas. O sea, si Juanda es un hombre heteroso y te lo está diciendo, hacele caso. Eso es por algo. No, pero es que yo a mí no me usan los consejos de Juanda porque Juanda es un fuckboy. No, él no es un fuckboy. ¿Qué es eso? Ay, yo te lo dije. Yo te repudí y te dije que es un fuckboy. ¿Y qué es eso? Juanda es fuckboy. No. Juanda es un fuckboy. Pero es muy tierno. Eh, por eso no es un fuckboy. O sea, pero... Pero cualquier mujer que no vea dice que tiene un... No, Juanda es un mar de destrozador de cabavidas. No, o sea, no. A ver, a ver, que voy a entrar en defensa. No, fuckboy es medio. Pero, pero explíqueme para yo voy a defender. A ver, él no es un fuckboy. Él tiene un buen físico y pasa por fuckboy. Pero cuando usted lo conoce bien, él es un man chévere. ¿Moder? ¿Pero qué es un fuckboy? Fuckboy, fuckboy. ¿Quiere contigo? ¿Cómo que te lo pensas? Siempre estás pensando... ¿Cómo que te lo pensas? Cierto que no, no. Melty, Melty más fácil. Melty de pronto es más fuckboy. Ay, pero es por la primera semana y que... Andaban con medio... Todo lo que pasa en la casa de los famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la casa de los famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la casa de los famosos Colombia. Por VIX. ¡Dios mío! ¡Dios mío!